Bien, retomamos la información en vivo, amigos y amigas de Radio Marañón. A esta hora de la tarde nos encontramos en la unidad de gestión educativa local Jaén con el director, el profesor Eliseo Caballero Tocto, con quien vamos a conversar también sobre esta situación de los incendios forestales que se registran en algunos distritos de esta provincia, cuál es la situación de las instituciones educativas en cada una de ellas. Profesor, bienvenido a Radio Marañón. ¿Cuál es el reporte que se tiene al momento sobre posibles afectaciones? Buenas tardes, un saludo a toda la población de la provincia de Jaén. En efecto, ya tenemos conocimiento de varios puntos del tema de los incendios que se han venido dando tanto en Sayique, tanto en Pumahuaca, pero hay uno de los puntos más críticos que es la zona de San José del Alto. Ahí tenemos el reporte de la institución educativa número 16571, El Porvenir, en donde se han suspendido las labores escolares desde el día viernes hoy día y se tiene pensado tener la suspensión mientras no se tenga que garantizar la integridad física de nuestros estudiantes. Es importante mencionar que aquí ya sabemos que es un punto crítico en donde ya se tiene conocimiento de las autoridades locales y nacionales también, sin embargo, hasta la fecha no se ha podido controlar el incendio. Tenemos el reporte por parte del director de la institución educativa, el profesor Eber Sánchez, quien me ha informado este tema. A pesar de que ya el día viernes o sábado ha habido ya algunas lluvias ahí en la zona, sin embargo, el incendio continúa. Entonces, desde aquí, el llamado a las autoridades locales y sobre todo las autoridades nacionales para que se tenga que tomar cartas en el asunto y poder exterminar el fuego. ¿Cuál es el panorama en esta institución educativa? ¿Qué ha llevado a que el director pueda suspender las clases? Según la información que tenemos, se ha informado que las aulas han estado siendo invadidas por el humo, de tal manera que ya ha habido afectación en algunos estudiantes, tanto de esta institución educativa que han tenido que ser atendidos por las autoridades de salud. Por eso es que se ha tomado la decisión. Sin embargo, el director se encuentra en la zona para poder ir evaluando cómo viene presentándose la situación. A partir de ello, tomar una decisión de seguir suspendiendo las actividades o, en todo caso, ya retomar la presencialidad. También tenemos el reporte de la institución educativa de San José del Alto, en el mismo distrito, en donde no se han suspendido las labores escolares. Sin embargo, la información que tenemos es que sí ha habido ausentismo por parte de algunos estudiantes, toda vez que hay estudiantes que vienen de Tundal, que vienen de la laguna y que están en esos lugares de afectación y no ha sido posible la asistencia de algunos estudiantes en la semana pasada. Sin embargo, al día de hoy me ha indicado el director de esta institución educativa que ya la permanencia y la presencia de los estudiantes es mucho más regular. Es importante mencionar que desde la UGEL-JAEN nosotros hemos indicado, orientado a los directores que se tengan que tomar todas las medidas de seguridad de tal manera que los estudiantes que vienen de los diferentes lugares a las instituciones educativas no puedan ser afectados ni por el fuego, ni por el humo o por algunas piedras que de repente se puedan desprender producto del fuego. En la institución educativa de la laguna nos ha reportado una situación que ha habido el corte de agua. No hay agua en la institución educativa. Los estudiantes y los padres de familia vienen cargando agua para poder tener los servicios higiénicos limpios. ¿Por qué sale este corte de servicio? La captación que se tiene del agua es de las partes afectadas por el fuego. Entonces ahí hay alguna destrucción tanto de la cañería y por la disminución de la sequía misma por parte del verano. El agua que se capta en estas zonas viene de los colchones hídricos que vienen de las partes altas y es ahí donde han sido afectados tanto por la sequía y mucho más aún por el fuego. Pero en esta institución no se han suspendido las clases. No se han suspendido las clases. Sí también ha manifestado algún ausentismo por parte de algunos estudiantes que vienen de las zonas afectadas. Y lo que están aquí también me mencionaban los directores organizándose algunas brigadas para poder ellos mismos, a través de la comunidad, ir a tratar de mitigar y disminuir el fuego en las zonas afectadas. Sin embargo, esto también es preocupante porque las comunidades no están preparadas para poder atender este tipo de emergencias. Sin embargo, las comunidades vienen organizando para poder ellos mismos autogestionarse para disminuir el fuego. Aquí estamos tomando la decisión de visitar a estas dos instituciones que son las más afectadas, que son el Porvenir y la Laguna, llevándoles bidones de agua para poder atender el consumo de agua de los estudiantes. Correcto. ¿Cuál es el llamado también, profesor Eliseo, a las autoridades del gobierno central? Porque si bien es cierto, ya es un incendio que se mantiene activo hace más de 15 días en estas comunidades. También se ha dicho que la solución ya no está por el lado terrestre, sino que lo que se necesita es la ayuda aérea. Y esto corresponde al Ministerio de Defensa, que hasta el momento la ayuda no ha sido efectiva. Sí, por parte del director de la institución educativa de esta comunidad, que es la más afectada del Porvenir, nos indicaba que un helicóptero ha estado sobrevolando la zona también el día de ayer y desde esta plataforma un llamado al Ejecutivo, a las autoridades que correspondan, para que tengamos que ya de una vez por todas poner toda la logística a favor de nuestras comunidades, de esta zona de San José del Alto, para apagar de una vez el fuego. Considero yo que también es muy importante reflexionar a la comunidad, a toda la población, que definitivamente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y evitar todo tipo de situaciones que nos puedan prender fuego en cualquier espacio. A veces hacen su chacra, nos ponemos a quemar ahí, y luego el fuego se vuelve incontrolable. Definitivamente, mucho para reflexionar este año ha sido crítico. Ha habido fuego, incendios por todos lados, por el verano que ha sido mucho más fuerte, pero también por la actitud de nuestra propia población. Pero el llamado al Ejecutivo y a las autoridades nacionales para poder intervenir en esta zona crítica, que es en el distrito de San José del Alto, y que está afectando a la población, a los agricultores, y también a nuestros estudiantes. De persistir esta situación, director, ¿está abierta la posibilidad a que se puedan suspender las clases, por lo menos en este distrito? En las zonas de intervención, en estas zonas más afectadas, definitivamente se va a continuar evaluando y vamos a estar en constante observación para que se tomen las mejores decisiones a fin de que tengamos que garantizar el servicio educativo, pero por sobre todo garantizar la salud física de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y de toda la población. Correcto. Ahora estemos, estuvimos hablando entonces con el profesor Eliseo Caballero Tocto, él es director de la Unidad de Gestión Educativa Jaén.